Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente, está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral. INE